Esto fue, estoy en cargo de una soplanteada en el mueble, porque ya se me juntó el soloyín, perdonen las disculpas señores, soy el microkeroseno, especialista en todo lo relacionado a la ingeniería mecánica de cualquier tipo, en especial automotriz, o sea que me la vivo en el cierro, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, pero darte la voltecita nada más a la que muestres, estás enseñando la alcancía carnal, pero estoy igual adelante y de atrás, estoy igualito, volteate, mira, 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 venlo, te ayudo a levantarte los pantaloncitos, no, no es necesario, no, no, usted procura, está por su alcancía, mira, déjeme mis ahorros en paz, ¿qué le pasa aquí a su desempleado?